ya se nos adelantaron en el viaje y que ya se encuentran en el cielo y que fueron parte de esta importante camada nieves 1935 y que gracias a sus recuerdos sigue vigente gracias a la alegría de cada uno de sus integrantes así que en memoria del licenciado Rafael Molina Jiménez Antonio Cuauhtio Pérez y Porfiria Palma Chimal vamos a elevar todos un fuerte aplauso de un minuto hasta donde quiera que se encuentren y que la gloria de Dios los acompañe por siempre ¡Vengan ese aplauso señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!